Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este programa de Mentes Sanas. Soy Karol Andrade, como cada martes estoy subiendo videos donde podamos aprender juntos. Recuerde, cada martes en mi Facebook Karol Andrade, también en mi YouTube Karol Andrade usted puede encontrar los programas acerca de Mentes Sanas. Quizás hay alguna persona que no tiene Facebook, entonces puede ver mis programas a través de mi canal de YouTube. También recuerde seguirme en TikTok como arroba p.karlandrade, arroba p.karlandrade. Así que comparta con otros este video, no se quede usted solito viéndolo, comparta con otros este video y regresamos en un momentito. Mentes Sanas Ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a esas personas que cada martes están pendientes de cada programa de Mentes Sanas. Gracias a esas personas que me escriben, sus mensajes significan mucho para mí. Muchísimas gracias. Ok, vamos a tocar hoy el tema de la felicidad. ¿Cómo encontramos la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y vamos a hablar de esto porque se enseña muchas veces equivocadamente que hay atajos para la felicidad. O que hay personas que piensan, si tengo esto voy a ser feliz. Si tengo una casa más grande, voy a ser feliz. Si tengo más dinero en el banco, entonces voy a ser más feliz. Pero la felicidad no está en las cosas de afuera, no está en las posesiones materiales, no está tampoco en las sensaciones que experimentamos, tampoco. Tampoco está en el placer, porque cuántas veces tenemos placer por algo, disfrutamos de una rica comida, pero estamos, aunque estamos, tenemos el placer, esa sensación del placer, pero por dentro estamos infelices. Porque las cosas materiales, las cosas externas, pueden darnos una sensación temporal de placer, pero eso no es felicidad. El placer no es felicidad. Y en la sociedad donde vivimos, vivimos donde todo lo queremos rápido, al instante. Queremos todo al momento, ya, lo quiero aquí y ahora. Ya no queremos esperar. Y entonces, todo eso ha sustituido la verdadera felicidad. Entonces, ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Es cuando quiero las cosas aquí y ahora y que se me den aquí y ahora? Si no, no estoy feliz. ¿Es que si tengo el mejor carro, el carro más caro, el carro del año, entonces soy feliz? ¿Cuánta gente se ha quitado la vida y son gente millonaria? Porque lo tenían todo, aparentemente, pero no eran felices. Pero podemos ver gente que ha tenido escuela de vida y que nos pueden enseñar mucho, que ha pasado por circunstancias muy difíciles y pudieron ser felices. ¿Por qué? Por la actitud que mostraron ante la vida, ante las circunstancias. Entonces, la felicidad no es un asunto externo. La felicidad es algo que encontramos en Dios y dentro de nosotros mismos. Es cuando trabajamos dentro de nosotros mismos, nuestro carácter. Nos conocemos a nosotros mismos. Trabajamos en nuestro interior para poder ser personas que puedan, ante la vida, ante cualquier circunstancia que la vida nos presente, ante el peor y más doloroso escenario que la vida nos dé, trabajar en nuestra actitud, en darle a la vida. Si la vida, como dice el dicho, si la vida te da limones, pues hacer una limonada con ellos. Está en la actitud. ¿A cuántas personas nos puede pasar lo mismo, pero podemos interpretarlo de manera diferente? Y de eso se trata también lo que es la verdadera felicidad. Es darle a la vida una interpretación correcta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo simple. Llueve durante el día y una persona dice, ay, qué malo que está lloviendo. Yo quería salir. Yo quería ir a pasear. Yo quería ir a disfrutar del campo. Pero viene otra persona y dice, ay, qué bueno que está lloviendo. Porque entonces mi jardín, las plantas, van a crecer, se van a nutrir. Entonces, una misma situación la podemos interpretar de manera diferente. Una persona la interpretó de manera positiva y la otra la interpretó de manera negativa. Entonces, de eso se trata en gran parte también la felicidad. Es de qué manera nosotros, con qué lentes estamos viendo a la vida. Con qué lentes estamos viendo las circunstancias. La gente pesimista, la gente fatalista, la gente que es catastrófica. Esa gente que todo lo ve negativo. Es gente infeliz, es gente amargada. Gente amargada que quiere llevarse al encuentro y reclutar a otros que caminen junto con ellos. Gente que se queja por todo. Esa gente nunca puede ser feliz. Porque es que la felicidad no la vamos a encontrar cuando todo o cuando las circunstancias siempre estén a mi favor. Porque eso nunca va a pasar en la vida. La vida por sí es imperfecta. Nunca vamos a tener una vida perfecta. Entonces, si estamos esperando que las circunstancias cambien para cambiar yo, nunca entonces voy a poder ser feliz. Porque no es acerca de lo que la vida me dé, es acerca de lo que yo le dé a la vida. Y por eso muchas veces somos personas infelices. Aunque lo tenemos todo, pero podemos ser infelices. ¿Por qué? Porque no vemos a la vida correctamente. Siempre estamos queriendo que la vida nos dé las cosas. Y queremos esperar sentados, que la vida me dé esto, que la vida me dé un ascenso, que la vida me dé una oportunidad. Y no es así. La felicidad es algo que se trabaja, repito. Es algo que se trabaja internamente. Es algo que encontramos en Dios en primer lugar. Y es algo que permitimos que esa mano de Dios nos empiece a trabajar por dentro. ¿Para qué? Para cambiar nuestro carácter. Para ser personas de moral, de valores, de principios. Porque también los valores nos ayudan a ser más felices. Porque una persona con valores, una persona con ética, es una persona que va a tener unas directrices correctas hacia la vida. Entonces, repito. La felicidad no es algo que encontramos afuera. La felicidad es algo que está adentro. Pero es algo que se tiene que trabajar. No es algo que va a venirnos automáticamente. Entonces, la felicidad se encuentra en el sentido, en el significado que le damos a la vida. Es tener un propósito de vida. Es tener un significado. Ese significado de vida nos va a mantener vivos. A pesar de las circunstancias difíciles. A pesar del problema. A pesar de lo que sea que esté sufriendo, que me cause dolor. Ese sentido, ese propósito, el significado de la vida. Es donde está realmente la verdadera felicidad. No está en las sensaciones. No está en el placer. No está en las posesiones. No está en las cosas externas. No está en las circunstancias. Y es aquí donde quiero recalcar, porque hay una gran diferencia. La felicidad se encuentra cuando nosotros en esta vida vemos a la vida. No como que la vida me va a dar las cosas. Sino como que yo estoy. Como que Dios me puso en esta tierra y en esta vida. Para ser una persona que dé a la vida y a los demás. No estar en una actitud de que todo se me tiene que dar. Yo estoy aquí para recibir. La gente egoísta, gente infeliz. Pero cuando estamos en la vida y sabemos que estamos para dar, para ayudar a otros, para servir a otros. Entonces ahí vamos a ser más felices. Mucha, he escuchado y es algo que realmente funciona. Cuando hay personas que están atravesando por algún sufrimiento. Muchas veces en las terapias se les dice, ayude a otros. Sirva a otros. Escuche a otros. No se encierre en su dolor. No se encierre en sí mismo. Vaya, salga, ayude a otros. Y el ayudar a otros les empieza a sanar. Les empieza a ayudar. ¿Por qué? Porque salieron de sí mismos. Entonces cuando vivimos en egoísmo, somos personas infelices. Así que recuerde, la felicidad no es algo externo. La felicidad es algo que se encuentra adentro. Adentro de usted y de mí. Pero es algo que necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar en nuestro carácter. Necesitamos conocernos. Necesitamos, por eso estamos también haciendo estos programas. Porque nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Vamos a regresar en un momentito. Compartan con otros este video. ¡Gracias! 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 seguirme en Tik Tok con arroba P Carol Andrade en YouTube Carol Andrade y en Facebook Carol Andrade compartamos con otras personas estos videos entonces hablaba en el segmento anterior que hemos cambiado el sentido el sentido interno de la vida que el sentido es lo que le damos a la vida y es algo interno no es algo externo y hemos cambiado eso interno que es lo que le da el propósito el significado el sentido a la vida por lo externo pensamos que si tengo estos las posesiones las sensaciones el pasar eso me va a ser feliz y eso no nos hace felices el sentido de la vida se encuentra en el propósito la felicidad verdadera no está en el tener sino en el ser voy a repetir esto que está bien poderoso la felicidad verdadera no está en el tener sino en el ser nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad los valores nos ayudan a ser mejores personas y nos perfeccionan el tener valores da directrices claras a la vida la felicidad tiene que ver mucho como yo interpreto la vida como yo me observo como yo me analizo o analizo lo que sucede alrededor como yo juzgo con lo que yo esperaba de mí y de mi vida eso nos va a ayudar mucho con esa interpretación de la vida que esa interpretación es como yo me observo quien pienso que soy yo como analizo la vida como juzgo la vida que es lo que yo espero de mí y de la vida estoy haciendo un breve resumen de lo que estuvimos hablando el segmento anterior ahora la autoestima y la felicidad están íntimamente ligadas por eso es que estamos diciendo la felicidad no es algo externo es algo interno es algo que se trabaja dentro entonces una persona en paz que tiene un equilibrio interno y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida tendrá una autoestima adecuada entonces esa autoestima es vital para tener una vida realmente feliz que es la autoestima es como yo me percibo a mí mismo cuál es el concepto que yo tengo de mí sabía usted que 60 80 por ciento de las consultas primarias la gente que va al doctor pues son debidas a emociones tóxicas según la universidad de harvard 60 a 80 por ciento de las personas que van al doctor van porque es una enfermedad que se ha originado por una emoción tóxica mal gestionada como el enojo la tristeza porque lo que no gestionamos lo que no canalizamos correctamente eso nos va a terminar enfermando recuerde que la felicidad no es lo que me pasa sino como interpreto lo que me pasa voy a repetir esto la felicidad no es lo que me pasa no es lo que me sucede no es lo que la vida es en la en lo que me está pasando las circunstancias lo que está a mi alrededor no es lo que me pasa sino como interpreto lo que pasa no la vida no es para siempre estarla viviendo en modo de supervivencia estresados corriendo afanados sino tener como hablábamos también en el programa anterior de mente sana el poder disfrutar de esas cosas pequeñas sencillas de la vida tener pausas y conectar con dios conectar con nosotros mismos conectar con otros porque esta vida se trata acerca de la conexión y en esta conexión también encontramos la felicidad si usted ve todo esto que estoy hablando hoy hablamos de felicidad la felicidad no se encuentra afuera la felicidad se encuentra adentro y es algo clave y es algo vital de cómo interpretó yo la vida y mucho de cómo yo interpreto la vida está en mi sistema de creencias que es el sistema de creencias el sistema de creencias de una persona es lo más difícil de cambiar es como hemos sido educados las ideas que nos han metido o con ellos hemos metido también nosotros mismos lo que hemos aprendido o introducido del entorno de nuestros padres de nuestros amigos o de nuestras propias experiencias entonces cómo interpretamos la vida de acuerdo a nuestro sistema de creencias voy a repetir qué es el sistema de creencias es como si hemos sido educados en mi como visión es como yo veo la vida las circunstancias son las ideas que tenemos dentro de nuestra cabeza o que otros nos han introducido el entorno nuestros padres amigos las propias vivencias etcétera es mi como visión mi sistema de creencias de acuerdo a mi sistema de creencias yo interpreto la vida entonces si mi sistema de creencias es tóxico mi interpretación va a ser tóxica a dos personas le pueden pasar exactamente lo mismo pero si una tiene un sistema de creencias que no le permite ver la vida con gratitud que no le permite ver la luz en medio de la oscuridad entonces esa persona se va a quedar ahí amargada infeliz como víctima pero si hay otra persona le pasa lo mismo pero lo ve diferente con un sistema de creencias donde hay esperanza de donde hay optimismo donde puede ver que hay al medio de lo catastrófico puede haber algo algo nuevo algo que pueda aprender algo que le va a ayudar a ser mejor ser humano la misma circunstancia les pasa a las dos personas pero que cambia la interpretación y de qué depende esa interpretación de vida del sistema de creencias del sistema de creencias que del sistema de creencias recuerde sale la interpretación de la vida por eso es que necesitamos necesitamos trabajar mucho dentro de nosotros mismos que podamos ser mejores personas mejores seres humanos porque siendo mejores personas mejores seres humanos vamos a ser mucho más felices así que quiero ir cerrando aquí el programa del día de hoy quiero agradecerles por siempre estar ahí pendientes de cada martes que hacemos programas de mente sanas gracias a aquellas personas que están ahí que escriben que comentan que comparten estos vídeos les agradezco muchísimo y no se pierdan el próximo martes otro programa de mente sanas no olvide seguirme en mi facebook facebook carol andrade facebook carol andrade también en mi youtube youtube carol andrade y en mi tiktok arroba p carol andrade y y Gracias por ver el video.